... Ante del templo, y muestra los pies ¡Puera! 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 Ante del templo, y le escenas Ante del templo, y le escenas ¡Ahora, falta, no es esa! ¡Ahora, vulnerable! ¡Ahora, vulnerable! ¡Es esa! Otra pensante, detesto va ¡Ahora, no es ese tiempo, ah! ¡No puede pensar tener la madre! Otra pensante, ¡no es ese tiempo! ...y va para el séptimo en el... ...y el séptimo en el... ... la mano con el rey. ¡Fuera la mano con el rey! ¡Está bien! ¡A ver, vamos! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Las tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!